Tengo Calderón y Andel, ¿quién va a ser? El hombre dos. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella es nacionalista como Mari Blanc, se toma dos copas de ma y se va. Olvida lo que sabe cuando está vira, ni me está hasta abajo, le gusta pelear. Al otro día ella me abogó jornal, es por mi madre, no debo bailar. Yo soy de la yuppie, de la yuppia, me quiso decir que tú nives. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega meneando salvaje, su pantalón chequeadón. Oe, 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 oe. Ella se entrega meneando salvaje, su pantalón chequeadón. Oe, 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 oe. Con tumbos de colobos, como yo, santo un domingólico. Del Caribe, Puerto Rico, esto es súper trópico. Yo quiero los miembros del río, al amanecer de Dios pa' quitarte el frío. No levantenme tan cepillo, enjuádate los colmillos, esto es entreguillo. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, diciéndole. Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole. ¿Quién va a hacer? Díganos mayores, no fuimos a fuego de nuevo. ¿Yo qué? Ok, el onderton. Ella se entrega cuando baila reggaetón con Calderón. Así que fue. ¡Ahí es!